Hola chicos, esto es un muy buen canal y ahora vamos a empezar pintando el emoji Vamos a empezar a dibujar el pelo ¿Pero qué pelo es ese? Lo mismo digo, pero bueno, es como un flequillo de nada Y ahora pues vamos a empezar haciendo la cara No me deja Agur, Joana Joana Sonríe Agur Esa era mi amiga que me ha dicho lo de Bueno, pues esa amiga, soy un año más mayor que ella Pero bueno, estamos las dos en el año y somos mejores amigas Por si lo sabéis No hago los vídeos paso a paso Porque me cuesta hacernos paso a paso Pero por lo menos voy a esperar Cuando haga esto, os voy a esperar ¿Vale? Bueno, os esperé un ratito y ahora vamos a hacer los ojitos de corazón Y bueno Un ojo hecho Luego lo vamos a repasar Si es que os parece bien ¿Vale? Vamos a cantar la canción de Hasta que pere la tormenta, ¿vale chicos? Y si el trabajo tan duro quiero que sirva de algo Me decían que no pese que vaya a lograrlo El camino es duro, ponen piedras y está largo Y si ponen un obstáculo lo aparto Cuando a la noche sin dormir me pase Preguntándole al de arriba por qué Si bien tan mal y otro lo sé Un momento preciso en el que perdí la fe Cuando no tenía nada y la noche se era mi carne Sí, mío, pero no contestaba a nadie Porque ese cariño que me fue y daba en la calle Y ella me enseñó que esta vida no es pa' cobarde Y yo no doy tanto Acabé nadando con todo el viento y humillantos Me han hecho tanto daño pero aún así me levanto Pero otro golpe Si para mí Pero otro golpe No sé si podría ganar Bueno chicos Vamos a esperar un ratito, ¿vale? Esperar un ratito Bueno, vamos a pintar este emoji Va bonito Pero vamos a empezar con el rotulador ¿Vale chicos? Bueno, pues mira que rotulador tengo todo negro Pero no sabemos pintarlo si o no Bueno, venga, vamos a pintarlo ¿Os gusta la música? Bueno, aunque os guste No pasa nada Si no os gusta No puedo cambiar de música Porque estoy en un bar Y la dueña no soy yo Es Gregorio Retavizcaya El del bar El del bar El del bar Bueno, pues si os gusta este emoji Se agredme Darla a suscribirse Por favor Y ya me seguiréis, ¿vale? Ah, sí, tengo seguidores No sé Vamos a ver No sé Ya lo hemos terminado de repasar Y ahora lo vamos a colorear Vale chicos, voy a coger la escritura Voy a esperar un momento Una Esto lo necesitamos todavía Para hacer la boca Y el rojo también Bueno, pues así conseguimos un emoji Vale Seguimos un emoji Y la amiga aquella que tenía Vive en Azkenporto Vale No sé si sabéis Pero es en Zizurkil Vale Y yo vivo en Ubarazoa Portal 16, 7 Su dirección no lo sé Solo que vive en Azkenporto Vale Zizurkil Os repito Zizurkil Zizurkil está dentro de Donosti Si me queréis ser bien Dale a suscribirse Y ya me seguiréis Vale Y pues ya tenemos el dibujo hecho Dadle un like Y suscríbete Arrón Arrón Aro word Arrón Marron There Gracias.